Que afortunado me siento encontrándome estos NPCs, no podía ser Sly, no, tenía que ser el tallador de mascaritas. Bueno, al menos por aquí tenemos un par de transiciones buenas, bonitas y baratas, porque no cuestan dinero, no cuestan Geo. Esta es la primera, Sly. ¡Sly! ¡Sly! Gente, el saludito para el capítulo de hoy es para Kata. Por aquí tendréis el comentario como siempre y pasemos a la intro genérica. ¡Sly! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior del randomizer de habitaciones de Hollow Knight. Acordaos que si ya sabéis todo esto, os lo podéis saltar por la línea temporal, ¿vale? Me cambio de sitio para repasar la configuración del randomizer. Bien, aquí tenéis las opciones por si queréis copiarlas para vuestras partidas, ¿de acuerdo? Y lo que voy a comentaros son las cosas más importantes, ¿vale? Hemos quitado lo de randomizar el Geo y el Lore, básicamente porque me parecía muy bestia eso. También hemos quitado lo de randomizar a los enemigos porque randomizar salas, pues esto de aquí, ya es suficientemente loco. Empezamos con de 300 a 600 de Geo para tener un poquito de ventaja y nos dio un ítem adicional que en este caso, que en el caso de este room randomizer, ¿vale? Fueron las salas de Monarca. Y lo demás está como siempre, básicamente, ¿vale? Así que, bueno, os voy a dejar paso con el capítulo de hoy. Vale, gente, a ver, revisando un poquito los vídeos que ya tenemos subidos, ¿vale? Me percaté de un pequeño detalle. Y es que en la tienda de Iselda creo que hay una estación para comprar. Porque yo me confundí y como está la estación pegada a los demás símbolos, que justamente son los que puedes dejar tú en el mapa, ¿vale? Pensé que era uno de esos símbolos, pero no, me he dado cuenta que hay dos caras de ciervo camino en su tienda. O sea que voy a intentar volver a Iselda, ¿vale? Creo que el sitio adecuado sería hacerlo desde Toll aquí, en Ciudad de Lágrimas. Vamos a mirarlo. Sí, efectivamente, desde aquí creo que podría apañármelas para volver si me guío un poquito con ese vídeo, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Si no me acuerdo mal, yo era por aquí bajando. Ahora era bajar otra, ¿vale? Ahora iríamos a Ciudad de Lágrimas, correcto. Y ahora deberíamos bajar una más. Cuidado que me pega este, no quiero, por favor, ¿eh? Gracias, bajamos otra. Vale, a ver, y esto era... Vamos a... Creo que por aquí. Cuidado, casi me tiran eso. Y ahora bajando, ¿no? Entonces, ahora tengo que bajar todo esto. Esto nos llevaría al abismo y esto nos va a dejar en la cumbre de cristal. ¿Me dejáis pasar por aquí? Por aquí vamos a cumbre de cristal. Y aquí estaba lo de Iselda, correcto. Vale, a ver, venga. Pues esto me interesa si realmente me dejé eso porque, bueno, puede ser bastante interesante realmente, ¿vale? Pese a que haya dicho interesante ya tres veces. Vamos a darle al arbolito porque hay un gusano y aquí estamos. Yo que sé, ya sabéis, si me encuentro algún día al padre larva, pues puede estar bien. Vale, pillaremos los que podamos de aquí. Estos me los quito de encima. Creo que en su momento aquí pasé y estaba muy agobiado porque tenía poca vida aún. Así que bueno. Iselda estaría aquí. Muy bien, vamos a ver qué tienes. Mira, ¿veis? Tiene stack, nest, stack. Ok. Y luego, claro, es que tenía aquí esto. Vale, y me ha confundido. Como está justo al principio de la fila, me ha confundido. Creo que se lo voy a comprar todo por si acaso porque ahora mismo no tenemos necesidad de comprar nada más, ¿vale? Y así ya lo dejo hecho, ¿sabes? Hombre, igual 1.200 o no sé. Yo es un poco estafa, pero bueno. Vale, ya tenemos la estación de ciervos. Vale, eso está bien. Vale, dejé tendas y Iselda sin nada. Me quedo con 3.700. Entonces, espero no encontrarnos al Sly ahora. A ver, si me lo encuentro estaría bien, ¿eh? Tampoco pasa nada porque igualmente tendríamos que ir donde su tienda y nos daría tiempo a farmear dinero con todo eso. Vamos a darle de nuevo aquí, que yo imagino que los que ya he pillado no voy a necesitar pillarlos de nuevo. Y en principio debería quedarme solo este. Vale, ok, gusano adquirido. Y pues vámonos, vámonos de aquí, ¿vale? Voy a usar, pues un warp a cualquier sitio. Claro, pero yo que sé dónde hay una estación de ciervo camino ahora, ¿sabes? Bueno, vamos a usar un warp igualmente aquí arriba y nos vamos por ese lado mismo de allí. Y pues en algún momento ya nos encontraremos alguna estación. Ahora que... Ah, no, por aquí no me voy a encontrar nada. Sí, hombre. Pues nada, voy a explorar un poco estas zonas, a ver qué tal. Es que en alguna me voy a encontrar algo. Y mientras tanto, pues si no, mira, vamos haciendo dinero, ¿vale? Igualmente. Venga, este que se vaya por ahí. Aquí tenemos esto. No recuerdo yo haberlo visto todo de esta zona, así que yo qué sé. Vamos a echarle un ojito, ¿no? Por ahí no hay nada. Sí, hay una salida aquí. ¿Esto dónde lleva? Vale. Al poblado distante. Creo que aquí ha estado. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Por ahí hemos llegado a ir? Te diría que no, ¿eh? Ah, mira dónde lleva esto. Justo a la mierda del sitio que hemos estado ahora, tíos. Bueno, vamos a guardar aquí para recuperar la vida. Vale, y pues seguimos desde este punto. Bueno, hemos conectado dos zonas que supuestamente ya hemos estado, ¿vale? Pero claro, como no había abierto la llave desde este lado, podría haberlo hecho antes esto, ¿eh? Parece ser. Venga, voy a seguir subiendo a ver qué más nos encontramos. Aquí tenemos esto, aquí ya hemos estado, te diría. ¿Y por dónde la estación que había? ¿O hemos llegado a ir por aquí? Yo te diría que sí, ¿no? Porque hay un banco, aquí están las mantis, ¿no? Sí, correcto. Aquí no se me ha perdido nada. Voy a bajar abajo del todo, a ver si es que hay algo, ¿vale? En esta transición. Yo me imagino que sí, que va a haber algún cambio de zona. O ya hemos estado aquí también. Ah, sí, ya hemos estado, es cierto. El abismo. Estos ya no me van a hacer nada, somos hermanos. Te iba a decir de bajar, pero esto no me va a llevar al mismo sitio, ¿o sí? Ah, sí, no, ya me acuerdo de esto. Que te, que te, la transición era la parte de arriba, madre, que los parió, tío. Qué cabronazas. Vale, tenemos aquí esto. En algún momento me voy a encontrar una estación, gente. Esta zonita no podía ir. Bueno, voy a jugar por mi cuenta hasta que me encuentre en una estación, ¿vale? Porque os estoy, os estoy aquí, eh, un poquito como molestando, ¿no? Con cositas que no vale la pena mirar. A ver, también soy un poco estúpido, porque si directamente lo que yo estoy buscando es una estación, me puedo ir a la estación del rey, que sé que la tenemos ahí para precisamente el final del juego. Y aquí tengo una estación y aquí llamo al ciervo y nos vamos, está diciendo el estúpido de una manera. Venga, han ido de ciervos, a ver dónde me deja esto. Aquí tendríamos transiciones nuevas, ¿vale? Y un objeto, ¿qué eres? ¡Oh! ¡Oh, señor mío, gracias! Me puedo bañar en lava, ya era hora, en baba, en ácido. ¡Oh, qué bien! Esto ya me sirve, ya me abre otros sitios. Madre mía, si es que estábamos antes muy mal. Dime que aquí están las garras. Si están aquí ya las garras, es que te flipas, ¿eh? Selle de Hallowness, no podía ser tan bueno, ¿verdad? Pero, ¿cómo quiero las garras, eh? En todo momento las estoy pidiendo. Venga, súbeme a ascensor, por favor. Aquí tenemos más transition, ¿vale? Por ahí, a ver si se pincha ese señor. Muy bien. Vamos a pillarle el dinero. ¡Cuidado que explota! ¡Ay, la pinchación de pinchos extras y adicionales! No me gusta. Señora. Bueno, me ha dado la hostia. No me ha sacado vida porque, como habéis visto, tenía la capita. El recubrimiento amarillo de la cosita esta de la reliquia de las armas. ¿Dónde está? Esta de aquí, ¿vale? El honey drop. Venga, vamos a ver si podemos seguir subiendo por este lado. Yo creo que sí. Bien. Me gusta. Me gusta tener ya cositas porque está un poquito desesperado últimamente, ¿eh? Vale, aquí teníamos esto. Sin dice de cristal ni garra de mantis. Pues no puedo subir a por ese gusano, que sabemos que será un gusano, así que da igual. Ok, la zona de atrás del coliseo. Por aquí tenemos un ítem. Ah, no es un ítem. Es rellenar de alma. Pero ese bicho sí que me va a dar un ítem porque normalmente da una llave simple. No me salía el nombre de la llave. A ver, que grite. ¡Qué pesado! ¡Acá ya no puedo subir a por él! ¡Madre que me parió! ¿Garras? Es un huevo de mierda. ¡Qué mala suerte! Vamos a usar un Warbird de nuevo. Voy a hacerme otra vez el TP aquí y veamos qué más podemos explorar de esa zona. Vale, por aquí podemos ir abajo. A ver qué tal. A ver. Ah, y esto nos lleva a una zona del principio del juego. Donde hemos estado. Esta era la segunda sala donde estábamos. De hecho, si vamos por ahí, creo que accederemos a la primera sala que estuvimos en todo el juego. Sí, bajando por el ascensor, lo que sea. ¡Guau! ¡La madre que me parió! Vaya, me comí un guantazo. No problem. Tenía yo hambre, me comí guantazo. Es lo que hay. Sí, esto es principio del juego, literal. Pues vámonos por esta transición. A ver qué tal. Vale, y aquí teníamos otra transición. Por ese lado vamos a hacerla. Anda, y está aquí Quirrell. Claro, como tenemos a Monomon en teoría. Sí, ¿veis? You have two dreamers, including Lurian y Monomon. Sí, sí, sí. Oye, a ver si nos sale la R ya, ¿no? Y así, pues, ¿os imagináis que me paso el randomizer sin las garras de mantis? Sería la leche, ¿eh? Ahora que soy un ser de vacío, ya puedo cruzar al otro lado, ¿no? Porque los Boitendril no van a aparecer. Aunque no tenga el dice de cristal, puedo ir por aquí. Lo cual es un poco talasofóbico, la verdad te digo. Porque da un poco de cosita, ¿no? Que vaya a haber algo ahí. De sobrísima. Qué bueno. Qué buenísimo. Nueva transición, gente. Ah, me dejan esta. Que esto va a ser un gusano al final igualmente. Qué pena. Ya pudo ser Sly, ¿no? Un poquito. Yo no le pedía al señor, ya que es una sala cerrada. Que fuera Sly, por lo menos. A mí no me hubiese importado, ¿eh? Pero bueno, pues es un gusano y ya está. Nos lo llevamos. Oh, sorpresa. Era un gusano. Qué cositas. Vale, esta transición ha sido un poco pedorra. También te digo, menos mal que la he hecho ahora con lo que tenemos encima, ¿vale? Con este dash normal. Y no me esperaba hacerla cuando tenía el de cristal. Porque llego a venir aquí esperanzado para que sea esto algo. Al tener el dash de cristal y me mato o algo, no sé. Mira, podemos pasar por aquí ahora. Buah, por el ácido. Increíble. Se nos ha abierto el mundo un poquito, tíos. Qué maravilla. Joder, ahora sí. Vale, gente. Puede que este capítulo haya sido la clave, ¿eh? Puede que la lágrima de Isma... La madre que me parió, pero bueno. ¿Qué? Jones, ya me sale una tejedora por ahí. Este capítulo sí ha estado bien, pero es que me ha dejado una zona también que vaya tela. Nada, aquí no puedo ir. Aquí no puedo seguir. Nada, nada. Vamos a hacernos un warp. Que ahora tenemos ya más zonas para mirar gracias a la lágrima de Isma, ¿vale? Nos vamos por cualquier lado y ya está. Nos encontraremos algo. Hombre, sí. Este lado lo que pasa es que es de aquella manera, ¿no? Porque aquí ya hemos estado. Vale, a ver. Aquí no había nada, creo. Bueno, sí, en realidad. Vamos a mirarlo todo. Ahora tenemos que revisarlo todo de nuevo. Porque ahora puedo pasar por muchas zonas. Vale, a ver. Creo que por aquí nos encontrábamos una zona de veneno en la que no podíamos cruzar o algo así. No me acuerdo. O tal vez fuera un detén. Vamos a probarlo. También puedo ir ahora a la transición del emblema de la ciudad. Porque tengo el emblema y porque puedo nadar en el ácido. ¡Ay, calla, calla, calla! Aquí hay una transición, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora con la lágrima? Aunque creo que ya la vi desde este lado. Ya la vi en su momento. Sí. Sí, esto me sonaba mucho. Tenemos la llave del amor. No, entonces no he hecho esa transición. O sí la he hecho y bajé por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Lago de Un. Vale, aquí tenemos dos transiciones. Señor, no vayas a la mierda y ya está. Ve. Acabo antes. Acabo antes. Venga, aquí hay una transición. También llegamos al lago de Un. ¡Ahí hay un objeto! Es un... Es un gusanito, tíos. Es un gusanito. Ya lo sabemos. ¡Hostia, 21 de esencia! Me acaban de cerrar la boca. Lo que pasa es que, claro, los gusanos y la esencia se han randomizado de aquella manera. Los... Me cago en la leche, tío. El fantasmita esa me molesta un poco, ¿eh? Vale, transición por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira dónde estoy! Vaya qué cositas. Hemos localizado la tumba. Lo que pasa es que ya sabemos que Zemer solo me da el amuleto ese que se llama Millibels Blessing. Vale, así que, bueno, puede que no sea demasiado interesante esto de todos modos porque valía tres. Y no sé qué tan bueno va a ser ese amuleto, pero yo por tres no me lo pondría, sinceramente. Tiene que ser la hostia. En fin, si en algún momento me encuentro de nuevo a Zemer, intentaré hacer memoria. Y ya está. De momento nos vamos a ir por aquí. ¡Vaya! Mira lo que encuentro y lo que no puedo escalar porque no tengo garras de mantis. La madre que me parió. Pues nada, esto ha sido un poco estúpido y absurdo. No ha servido de demasiado, sinceramente. Volvamos hacia atrás. Voy a bajar por aquí porque es que no lo sé. Igual si bajé en su momento. No, aquí tampoco he llegado a bajar. No me jodas que me he quedado encerrado. Porque soy tan estúpido que me he ido por el lado en el que no hay palanca. ¡Venga ya! Vamos a hacer el camino de nuevo. A ver qué remedio. Vale, ya hemos llegado de nuevo. Te juro que yo pensaba que esta transición ya la había visto. Parece ser que no. Venga. Fantástico. Ahora sí que podemos ir aquí, abrir esta palanca. Pues te juro que por aquí me pensaba que sí que había venido. Vamos a hacer esta, a ver dónde me lleva. Te diría que es un buen sitio. Aquí hay mucho ítem, ¿eh? Aquí hay mucho ítem. ¿Qué eres tú? Llama elegante. No me sirve esto ahora porque ya hemos abierto esa transición desde el otro lado. Venga, vamos a intentar llegar donde estaría el amuleto del caracolcillo ese. Ese lo quitamos. Vale, viene aquí a darme una hostia. No problem. ¿Qué ítem eres tú? Sello de jalones. Qué pena, qué pena. Venga, y aquí arriba estaría el amuleto. Que ahora es un huevo podrido, tíos. Joder, empezamos a encontrar cosas y son mierdas todas, ¿eh? Es increíble. Bueno, yo, claro, me caigo intencionadamente para sacar un poquito de geo. ¿Veis ahí? Es 25 de geo. Ha ido muy bien esto. Inspeccionamos este ítem. Ah, claro, este era un gusano también, es verdad. Vale, creo que por aquí hay más ítems por eso. Por aquí, ¿no? A ver. Vale. Que baje el pájaro, no problem. Vas a darle todo esto, ¿vale? Para que se abra ya. Aquí va a haber otro pajarito, que lo sé yo. Venga, muy bien. Buena suerte, amigo. En tu empresa de darme por culo. Y a ti también te lo deseo. Ala. A ver. ¿Qué sos vos? Una máscara enterita. Muy útil, pero no me sirve. Vale, colmena. Y por un lado en el que diría que ya hemos estado, ¿eh? Efectivamente me ha abierto un atajo de la colmena. La madre que me parió. Vale, bueno. Yo qué sé. Voy a buscar más cosas. Me vuelvo a perder, gente, y hasta que encuentre algún sitio donde pueda usar la lágrima de Isma. Aquí puedo, pero claro, pues buena suerte. Esto no sirve de nada. Esto creo que no fuimos por abajo de esta zona. Ok, me puede servir. Ahora lo comprobaremos si hemos ido o no aquí abajo, porque debería haber un gusano aquí. Y lo hay. Vale, no lo toco, ¿eh? Me da un poco igual este gusano. ¿Y este ítem lo hemos pillado? No. ¿Qué eres tú? A ver. 85 de geo. Iros a la mierda, cabrones. ¿Cómo os atrevéis? Este gusano lo dejo, porque está muy cerca de una estación. Y si me falta algún gusano para alguna cosa, ya vendríamos aquí. Anda, mira dónde estamos. No puedo subir. No puedo subir. Pero aquí hay una transición. Gracias a esta palanquita. Vamos a ver dónde me lleva. ¡Kalamato! Vaya. El tallador de máscaras, fabricante. Está luego, amigo. No me interesas. Qué afortunado me siento encontrándome estos NPCs. No podía ser Sly, no. Tenía que ser el tallador de mascaritas. Bueno. Al menos por aquí tenemos un par de transiciones buenas, bonitas y baratas. Porque no cuestan dinero. No cuestan geo. Esta es la primera. Sly. 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 ¿Veis estas cuatro últimas líneas de transiciones? Las vamos a hacer de inmediato. Espero que con los cuatro mil de pasta que me ha parecido ver que tenía, efectivamente, cuatro mil doscientos, sean suficientes. Amigo Sly, me vas a dar las garras. Lo sabes, ¿verdad? Qué alegría. Qué alegría más grande, por favor. Nos vamos aquí desde Boca Sucia. Venga. Ahí que vamos. Cliff, Dear Mouth, Warp. Pero ya. Empiezo mi camino de cuatro líneas de transiciones. Y se ha abierto la puerta de la tienda de Sly. O sea que aquí tenemos una después, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Nos vemos en la tienda de Sly. Venga, estoy por aquí subiendo, creo. Vamos a hacerle esto a este, que me importa un bledo. ¡Sí, era aquí tienda de Sly! ¡Hemos llegado! ¡Buah! Por favor, que hay algo interesante aquí dentro. Algo de movilidad. Quiero las garras. ¿Garras las tienes que tener tú, amigo? Lo he pedido cuarenta mil. ¡Ay, encima tengo la llave! Sí, muy bien, que sí. Cuidado que sí estoy viendo cosas interesantes. El afinador de dioses. Por uno es un regalo. Me lo voy a llevar. ¿Vale? Porque sí. Espíritu vengativo. Ya lo tengo. Esto es una clonación. Así que me daría 100 de geo. No lo voy a pillar porque ya tengo el alma esa. ¡Uh! ¡Qué cosas veo por aquí, tú! Maestro de Sprints. Por uno. Shaman. Ah. Amp. Por uno. ¿Cómo es esto? Aumenta el tamaño de los hechizos en proporción a la cantidad de geo que tengas. ¿What? A ver, igual no tiene las garras de mantis, pero esto me parece increíble, ¿eh? Vale, aquí tiene un huevo de cosas. Que no sé qué son. Vasija. ¿Qué es todo esto? Estos son reliquias. Tiene reliquias. La capa de polilla. La madre que te parió, tío. Lo tengo desde el capítulo 1. 80 geo por un geo. ¿O a peya? Ok, tenemos aquí el atrapalmas por cero. Y ya está. ¿Y esto qué es? Hayden memento in memory of Shai. No lo voy a pillar. Esto sí me lo pillo. Es gratis. ¿Vale? Este amuleto me parece bastante increíble. Y, vale, o sea, en la tienda de Sly están todas las reliquias. Me parece bien por si encontramos alguna que nos pueda servir ahora, ¿vale? Pero esperaba que tuviera las garras. ¿Vale? Bueno, a ver, ha estado bien. Ha estado bien encontrárselo. Ha sido progresión. Necesitábamos eso, ¿vale? Así que no me parece nada mal haber encontrado a Sly. Me voy a leer todas estas reliquias para que me den una pequeña idea de lo que pueden hacer, ¿vale? Y si me interesa alguna me la pillo. Porque tenemos dinero suficiente, por supuesto, ¿eh? A ver, sinceramente no me están dando descripción de nada. Por ejemplo, mírate esto. Shao. Y se queda tan tranquilo, ¿sabes? Voy a hacer lo siguiente. Mira, este... Esta cosa verde parece un corazón. Incluso te diría que esto tal vez te cure, ¿no? Mira, como no lo sé, voy a hacer lo siguiente. Me voy a pillar. De momento el full BSL este. Esto me lo pillo sí o sí para tener una cuenquita más por ahí. Y yo qué sé, me los voy a ir pillando hasta que me quede sin dinero, ¿vale? Los que pueda. Y si tengo más dinero algún día y me apetece, vuelvo. Tengo la ruta escrita, ¿me entendéis? Vale, me quedan 24 de geo y algunas cositas por comprar. Pero te diría que hemos comprado bastantes. Así que mira, tenemos todo eso. Madre mía, la primera fila ya entera. De hecho, me falta solo uno, ¿vale? Me los voy a leer y el que vea medio interesante os lo comento. Porque tampoco creo que todos sean la leche, ¿eh? Tenemos este de aquí que dice que después de usar un hechizo vamos a conseguir uno de tres bonus, ¿vale? Van a ser o más 25% de bonus de ataque o más 25% de velocidad de movimiento o más 25% de alcance. Lumelulas estas, ¿vale? Dice que metes con tus golpes una cadena eléctrica. Entiendo yo que esto se va a traspasar entre enemigos. Me parece bastante chulo, la verdad. Este regenera vida después de cierto número de golpes. Cada 25 golpes. Igual esto me parece un poco excesivo. Vale, tenemos más sanación ahora. Hostia, ¿habéis visto eso? ¿Qué? O sea, yo hago esto ahora. What the fuck? What the fuck? Hostia, a ver, está bastante bien, ¿eh? Claro que si expandeo mucho, mira eso. Igual es un poco loco, ¿eh? Para los oídos esto. No lo tengo claro, pero hemos visto que tiene buen daño. A ver, quiero probar el que me da velocidad de movimiento después de pegar a un enemigo. Se nota un poco, pero tampoco lo veo imprescindible, ¿eh? Sinceramente. Me voy a poner la sierra. En la sierra pone que el daño del aguijón incrementa con la distancia del enemigo más cercano y que el buffo escala hasta un 45%. O sea, voy a hacer un 45% más de daño si doy con lo que está más alejado del aguijón, tal vez. Voy a farmear un momentito a Alma, o sea, Geo, de estas personas, ¿vale? De hecho, si me quieren dar de guantazos tampoco pasa nada porque voy a ir soltando Geo, ¿vale? Y pues bueno, es lo que quiero. ¿Vale? Que quiero soltar Geo. ¿Vale? Para pillar más que nada la última mejora del Sly, ¿eh? Vale, ya lo he farmeado. Estaba 200 el último, así que me parece bien. ¿Vale? Caparazón de bestia. Creo que esto es el del Domardor de dioses. Golpear a un enemigo. Buffa los minions. El daño de los minions durante 5 segundos. Me da un poco igual porque no tengo minions, ¿vale? Así que no ha valido mucho la pena. Bueno, mira, ha sido el capítulo, ¿vale? De Sly y de sacar todas las reliquias. Lo dejaremos por aquí y el próximo día seguiremos por aquí abajo, ¿vale? Desde este mismo punto donde creo que nos podíamos encontrar algunas cositas más. Hay algunas transiciones que no hice aquí abajo. No lo tengo del todo claro, ¿eh? De momento lo dejamos por aquí. Deja tu like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V.